Los dramas, los ajenos, me tienen con el agua hasta el cuello Mi hombro un pañuelo y que no se estruja Es séptico hasta el día en que me muera Pero descubrí que tu palabra embruja No nace nada sino puja Yo entregándome al placer de pugnas Entre tu cuerpo y el mío hay algo que abunda Será tu hechicería bruja Me olvido del mundo contigo en una burbuja Posicióname en tu cuerpo, tu dolor no me asusta Me atrae, me apunta y lo absorbo No sé si por amor o simplemente por ego No se puede amar si se le teme al fuego ¿Y qué espera? Yo te seguiría amando Pero ni una flor dura dos primaveras Ni yo tampoco Tú el invierno de mi noche, yo el otoño de tus ojos Me despojo de este caminar sollozo Aunque lo encuentre hermoso Estas pastillas me hacen ya no recordarte Se ahoga tu recuerdo la laguna de este casco Aunque unas cuadras nos dividan Hay una distancia desde aquí hasta amarte Entre tu corazón y el mío ¿Dónde florece este arte? Amar y respetar, ayudar, poner de mi parte Entender que amar no significa quedarse Vuelo, pruebo, me vuelo con ese placebo Puedo soportar sin miedo todo lo que siento Si quiero y si quiero el deseo desata todo ese instinto Arrebátame los tabúes me pierdo en tu laberinto Siendo el presente como infinito Es el principio y el finiquito de este circuito Un rito recíproco Sentir mucho, decir poco Provocas, provoco Tú me tocas, yo me vuelvo loco Locura intrínseca que se apodera Sin poder ni posesiones Posiciones placenteras Suave pero firme Afírmate El firmamento es solo un pórtico No existen límites Así es Así es No es introducir Es traducir Lenguajes Lenguas y sus mensajes Desinhibir Masajes Viajes Sin prohibir Parajes Por descubrir En valles y llanuras Donde construir Es el lugar Donde poder jugar tranquilo Donde ser ese vulgar Que te sujeta así Sin hilos Donde no importa el motivo Si hay motivos suficientes Para ser tan diferentes Y calzar con tanto estilo